Muy bien mis niños, muy buenos días. Vamos a dar inicio a este día de trabajo. Vamos a iniciar nuestro día viernes ubicando todo en las manos de nuestro Padre Celestial y sobre todo agradecerle por otorgarnos un día más de vida porque Él nos regala este día, este nuevo amanecer. Entonces vamos a iniciar pues con nuestra oración de la mañana. Bueno, recordemos que nos encontramos en el mes de las Misiones y del Rosario, ¿verdad? Y en el mes del Rosario. Por eso es que nuestra oración del día de hoy iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy realizamos nuestra oración por las siguientes intenciones. Ofrecemos nuestra oración por las siguientes intenciones. Por todos y por aquellos que están sufriendo en todo el mundo, por aquellos que son los responsables de esos sufrimientos, para que se produzca una conversión de corazón en ellos, para que Dios guíe sus acciones, sus pensamientos y pues ellos puedan convertirse. Oremos por la paz y el cese de la violencia en todo el mundo, especialmente en nuestro país. Que sea el Señor el que ilumine esas mentes de las personas que quieren causar algún daño a los demás, que Él habite y more en sus corazones. Oremos por todos los estudiantes, por los docentes, padres de familias, onelenses, para que nos abramos al llamado de Dios, para ser misioneros y predicar siempre el Evangelio con nuestro testimonio de vida. Para que nosotros escuchemos ese servicio que quiere Dios de nosotros y podamos servirle como Él lo desea. Por todos y cada uno de ustedes y cada uno de sus hogares, para que sea el Señor el que reine como centro de nuestro hogar. Para que sea Él el que guíe cada una de nuestras acciones, nuestros pasos y que nos ilumine. Le ofrecemos también pues todo lo que realicemos. Roguemos al Señor. Muy bien, mire, el día de hoy tenemos otro temita para aprender, que dice Amontonar tesoros en el cielo. Esto está tomado del libro de Mateo capítulo 5, versículo del 19 al 23. ¿Qué será tesoro? ¿Qué entiende usted por tesoro? Cuando decimos este es mi tesoro. ¿Qué es tesoro? Cuando encontramos como una... Algo valioso, algo valioso. Ya, cuando encontramos algo. Dice Steve, algo muy valioso, ¿verdad? Ya, ¿qué más? Algo que tiene mucho significado, muchos valores, muy apreciado por usted, lo cuida hartísimo. Ya, lo debemos de cuidar porque Dios nos dio, ya, veamos, vamos a ver. Dice, no amontonéis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herumbre los corroen, donde los ladrones socavan y los roban. Amontonad, en cambio, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el herrumbre los corroen, y donde los ladrones no socavan ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo es malicioso, todo tu cuerpo está en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es tinieblas, cuán grande será tu oscuridad. Mire, aquí no hablamos de tesoros, tesoros de oro, tesoros de cadenas, joyas, valiosas, ¿verdad? Sino que hablamos de ese tesoro espiritual. Hablamos de ese tesoro que debemos de tener en nuestro corazón. De no es que decir, yo voy a trabajar o voy a servirle a Dios, pero para que Él me dé plata, me dé dinero, y pueda tener mucho dinero, me pueda comprar muchas cosas, o para que mi mamá me compre muchos juguetes, me compre mucha ropa, muchos regalos, ¿verdad? Sino más bien, es para que el tesoro que nosotros pedamos, es un tesoro de amor, de humildad, de comprensión, de servicio, perdón. De servicio, que lo que yo quiera ganarme sea un espacio en el reino de los cielos. Sea ese amor, esa bendición que el Señor me quiera dar como Él la desee. Porque muchas veces vienen las bendiciones en salud, las bendiciones son alimentos, todas las bendiciones es que usted esté despierto el día de hoy, y con la gracia de Dios siga vivo. Esas son las bendiciones. Y eso es lo que quiere Dios, que usted coseche tesoros, pero en el reino del cielo. Allá arriba donde vamos a estar con Él en algún momento, ¿verdad? Porque todos queremos ir al cielo, ¿verdad? En algún momento, pues ahí será cuando estemos allá arriba disfrutando. Entonces, eso quiere Dios, que usted gane ese tesoro, pero el tesoro en el cielo. Nos dice aquí que si su ojo, su ojito, dice que si su ojito es malicioso. ¿Cómo es malicioso, mí? Si su ojito de pronto ve que alguien está peleando y usted no le ayuda, o no le dice nada, amigo, no hagas eso. O usted mismo pelea. O usted dice, oye, ese niño me cae mal, ¿cómo no lo quiero? Eso es ser malicioso, eso es ser malo con nuestras vistas. No debemos hacerlo así. Solo que si el niño no me cae bien, yo debo decir, bueno, señor, ayúdame a quererlo, ayúdame a tolerarlo, a tenerle paciencia, ayúdame a comprender a mi amigo. ¿Sí? Porque el objetivo es que usted sirva de bien a Dios, no que sirva con enojo tampoco. De pronto, cuando le dicen, bueno, levántate que nos tenemos que ir hoy día a la iglesia. Y usted dice, ay, mami, no quiero. Y la mira mal a la mamá, pobrecita la mamá, tan de mañana le vio mal. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ya, mamá, está bien, ya me voy a levantar así, tenga una pereza, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios quiere, quiere que usted vea bien, quiere que usted... Mande, mami. Señor Pedro, me sienta la cámara, todos me sienten la cámara, por favor. Escucha la palabra de Dios. Así es, tiene que quitarle la pereza para escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Incluso eso le decimos a Dios, Señor, quita la pereza de mi cuerpo. Llévate esta pereza para yo poder estar cerca de ti, poder entregarme, servirte, ¿verdad? Porque estamos escuchándolo a él. Entonces, la invitación del día de hoy, a mirar bien, observar bien, y cosechar tesoros, pero en el reino de los cielos. ¿Cómo? Con la ayuda, con la colaboración. ¿Mande, Steve? Y también tratar a tu amigo. También, también tratar a tu amigo. Muy bien. Exacto. Eso, eso del amigo, eso del amigo. ¿Mande, Joan? Eso del amigo es al prójimo, ¿verdad? Mande, Joan. Ajá, exacto. Hacer el bien sin mirar a quién. Muy bien. Entonces, vaya mi amor, esa es la consigna de hoy. Hacer el bien sin mirar a quién. Dar ese servicio a Dios. Ayudar. Orar y comunicarme con Dios. Bueno, vamos a iniciar nuestra oración, pues, orando y comunicándonos con Dios. Unimos nuestras manitos, agachamos nuestra cabecita. En silencio, le voy a regalar unos minutos para que usted le pida a papito Dios, a la virgencita, aquello que usted desea, de pronto por alguna persona que está enferma, por su familia, porque le siga dando fuerzas a la mamá, porque le siga dando fuerzas al papá, a los abuelitos, que los cuide, que los proteja. Entonces, pídale, pídale a él en silencio en estos momentos, que sea él el que tome el control de esa adversidad que se esté presentando, que sea él el que tome el control de la salud de las personas que están enfermas, de pronto de ustedes que estén pasando por una gripe, por un resfriado, que los cuide, que los proteja. Señor, que les dé sabiduría para comprender todo y cada una de las asignaturas que usted ve, sobre todo, y lo más importante, que sea él el que reine en cada uno de nuestros hogares. Señor, que seas tú el que derrame tu bendición sobre todos los miembros de nuestra familia, sobre todos los miembros de cada una de las familias de los niños, Señor. Señor, que seas tú el que habita en su corazón y que en cada cosa, en cada acción que ellos hagan, se vea reflejado tu amor para darlo como testimonio de vida, Padre. Señor, me encomiendo a ti diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo. A nuestra Madre Santísima también le pedimos su intercesión ante nuestro Padre Celestial. Y le pedimos a ella pues que como buena madre direccione, cuide y proteja a todas las mamitas del mundo para saber guiar a los más pequeños. Dios te salve María y en aires de gracias señores contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y como buena madre también le pedimos que nos cuide y nos proteja a cada paso diciendo, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permita, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en picado mortal y muera sin confesión. Y vos como mi buena madre dame tu santa bendición que yo la recibo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy iniciamos con una sonrisa. Hoy iniciamos con una sonrisa. Una sonrisa. Una gran sonrisa. Una gran sonrisa. Muy bien, una gran sonrisa. Vamos a ver. Voy a tomar la asistencia y luego nos vamos. Muy bien, así es. Entonces eso quiere decir que hoy es viernes. Una sonrisa. Hoy es... Hoy es viernes y ustedes lo saben. El cuerpo y ustedes también, porque están mis hijos. Hoy es viernes. Muy bien, voy a tomar la asistencia. Una bulla. Una bulla. Vamos a ver, ya. Vamos a tomar la asistencia y nos vamos a trabajar más nada el día de hoy. Ya que la semana pasada no pudimos trabajar más nada, hoy vamos a trabajar más nada, ya. Voy a tomar la asistencia. Tengo Ivana. Tengo Steve. Tengo Joan. Buenos días, Steve. Buenos días, Joan. Gracias. Cristo y Cordero. Mala. Mía Fuentes. Muy gracias, Cristófer González. Gracias, mi chan. La queremos mucho. Buenos días, mi amor. Gracias. Jorge. Jorge, ¿no está? Ahí se está. Mi amor, Antuano. Gracias, mi niña. Gracias, hija. Buenos días, Sheila. Yo, Eli. Y que penargote. Uy, Yo, Eli. Está atrasada ya. Rafa. Hola, Rafa. Nos queremos mucho. Soy Rafa con todos los corazones y con toda esa amor. Muy buenos días, Rafa. Dios te bendiga. Lía. Lía. Iker y Lucas. Uñiga, mis gemelos. Buenos días. Buenos días. Domenica. Charlotte. Presente. Ani. Presente, mija. Gracias, Charlotte. Muy buenos días, mija. Yadie. Yadie. Yadie, Yadie. Presente, mija. Muy bien. Muy buenos días, Yadie. Vamos a comenzar nuestra asignatura de maná. Esta semana de maná vamos a ver orar es hablar con Dios. Mire, orar es hablar con Dios. Si yo oro, me comunico con él, estoy dándole a conocer todo lo que yo siento. A pesar de que él ya sabe. Antes de que yo converse con él, él ya sabe todo lo que me pasa, todo lo que me sucede, todo lo que siento, todo lo que yo necesito. ¿Cuál es nuestra destreza aquí? Explicar que orar es hablar con Dios en el momento de buscar su perdón. Conversamos con él para que nos perdone por algún error que hayamos cometido. Mande, mi amor. Él está en todos lugares. Así es, porque él está en todo lugar. Muy bien. Y vamos a iniciar entonces con nuestro saludo. En el supermercado. En el supermercado. Manitos, inclinaditas, nuestro saludo. ¿Quiénes somos? Somos Pida, ¿verdad? Dile tú, somos maná. Vamos a hacer nuestra oración a maná y luego pasamos a una cancioncita, ¿ya? Ya. Pasamos a una dinámica, así que vamos a hacer primero nuestra oración. Manem. No, yo me veo en la pantalla. No, no, ya recién voy a compartirles para ver la oración. Y esa oración ya nos tenemos que ir aprendiendo. ¿Ya? Esa oración también tenemos que aprenderla. No, no dijo nada. No dijo nada, no dijo bien la virtud. Oh, ya vamos a ver. Ok, vamos a ver. Entonces, oración de nuestra mañana de maná. Santa María y Madre de Dios y Madre Nuestra. Tú que nazaré, formaste de tu carne a Cristo Eucaristía, vida del mundo. Ayúdanos a convertir nuestras vidas en servicio grande, noble, bello, recto y generoso. San José, maestro de Jesús, enséñanos, guíanos y haz que amemos a María y vivamos de la Eucaristía. Amén, muy bien, amén. Entonces, vamos a ver. Voy a dejar de compartir aquí. Voy a compartir por acá el sonido. ¿Cómo? Decía que es raro que lo mismo compartiera la pantalla. Vamos a ver si escuchamos. Vamos a ver si escuchamos. Estamos de fiesta con Jesús. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El sanar, el salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, la gloria, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Vamos a ver, en este sí se va a poner de pie. ¿Usted es cantante? ¿En serio? A ver, vamos, póngase de pie. Quiero verlo de pie, ya entró en ambiente, ya entró en ánimo. A ver, póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. vamos a bailar, a ver Yoeli, ya la vi mi amor si la vi, si la vi a Yoeli esa, muy bien vamos a bailar esa, a ver hay una razón eso ¿por qué hay una razón? Cristo ama vive, Cristo vive mi corazón eso, quiero ver entonces que trabaje esa dinámica si no, le mandamos si no eso si no hace la dinámica si no hace la alabanza, vamos a tener que mandarle una tarea extra por ahí a ver, quiero verlo no hay que ponerlo no quiero pero bueno, móvase eso, móvase Steve, no te voy a mover si no el Dios es enojado hay una razón el Dios es enojado hay una razón el Dios es enojado hay una razón Cristo vive en mi corazón Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados y mis pecados son perdonados no te voy a mover no te voy a vestir hay una razón hay una razón hay una razón yo amo a María hay una razón hay una razón Cristo vive en mi corazón y mis pecados y mis pecados son perdonados y mis pecados son perdonados yo amo a mi hermano yo amo a mi hermano no te veo trabajando yo amo a mi hermano hay una razón yo amo a mi hermano hay una razón y mis pecados son perdonados y mis pecados son perdonados a ver, muévanse, muévanse hay una razón hay una razón hay una razón hay una razón vamos y mis pecados son perdonados y mis pecados yo amo a María hay una razón yo amo a María yo amo a María hay una razón Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados y mis pecados son perdonados ¿quiénes somos? somos vida ¿verdad? ¿verdad de virtud? somos somos vida muy bien somos maná ahora sí tome asiento muy bien vaya mi amor vaya no vi a Ian bailando Christopher no sé dónde se me fue y ahí tenemos los postulantes a una tarea extra porque no trabajaron la dinámica no quisieron ponerse solo los niños no los niños también Rafa si bailó y que si bailó Lucas y que también y que Pinargote también este por ahí por ahí bailó también le faltó más sabor como él le pone está dormida con pereza fuera pereza fuera 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 pereza fuera pereza la niña queremos trabajar en el caso de Steve vamos a decirle el niño educado quiere trabajar quiere aprender debe aprender también muy bien vamos a continuar entonces Steve tenía que mover su cuerpito tenía que mover su cuerpito ¿verdad? pero para mí les digo un secreto yo creo que está enojado muy bien vamos a ver entonces seguimos con nuestro temita del día de hoy decíamos que vamos a ver sobre ¿cuál es el temita? ¿oral? a Jesús ah orar es hablar con Dios dice ahí que orar es hablar con Dios o también hablar con Jesús porque donde está el Hijo está el Padre vamos a ver ¿cuántas veces usted ora en el día? ¿usted ora o no ora? si oramos si oramos ¿cuándo oramos? sí a ver dígame cuéntenme cuando le gustamos cuando estamos en el día 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 y queremos que se abraza por todo el día y por todo el día cuando estamos en casa a la vez muy bien ajá muy bien está hablando Steve está hablando Steve muy bien Steve me dice que ahora en la mañana en el mediodía cuando almuerza también oran antes de almorzar en la cena en la noche ¿taís? oramos en el día en la noche cuando vamos a la iglesia ya muy bien cuando vamos a salir en una puerta está muy bien también cuando vamos a salir doménica ya voy doménica tenemos una alzada también oración de los alimentos que realizamos muy bien charlotte antes de dormir charlotte no quería participar charlotte no mi amantuano fui yo mi amantuano a ver la comida para que para que podamos tener más alimentos otros ricos muy bien eso muy bien ahora yo le pregunto eso está muy bien excelente sobre todo en la mañana agradecemos por el nuevo día y en la noche agradecemos por todo lo que nos ha brindado en el día ¿verdad? y nosotros aquí aquí cuando estamos en clase de manera virtual ¿en qué momento oramos? en el día y en la hora de donchar muy bien nosotros oramos antes de iniciar nuestras actividades y antes de donchar ¿verdad? para bendecir también esos alimentos en clase muy bien excelente ¿qué me dice aquí? escuchen hay un micrófono por ahí habilitado cierra el micrófono dice orar al despertar antes de comer y antes de dormir tres veces por día se arrodillaba y oraba agradeciendo a su padre Dios como acostumbraba a ser mire ¿ven? Dios también oraba Dios a pesar de que estaba alrededor de los discípulos a pesar de que siempre andaba predicando él buscaba su momento de oración él buscaba las colinas los montes y se subía ahí a orar se arrodillaba inclinaba su cabeza pues y oraba realizaba su oración su comunicación con Dios y mire Jesús siendo Jesús él oraba a su padre para que lo guiara y agradeciéndole por las cosas que hacía y a la vez pues pidiéndole por cada una de estas acciones que él iba a tener ajá muy bien a pesar de que usted me diga a mí yo oro antes de acostarme oro en mi camita muy bien siempre es también bueno que oren en familia porque en la palabra de Dios dice donde están dos o más ahí estaré yo entonces estoy seguro de que cuando se unen a hacer una oración esa oración es cada vez mucho más fuerte y tiene mucho más poder en el cielo de igual manera me dice que la oración tiene mucho poder y me dice también la Biblia que lo que uno ate en el cielo será atado en la tierra lo que uno desate en el cielo será desatado en la tierra que me quiere decir esto Miss que más grande sea mi oración yo tengo que saber pedir por ejemplo yo pido Señor te pido por los niños que están en las calles ah ya pero y que más tiene que ser una oración bien explícita decirle Señor te pido para que cuides te pido para que cuides ya te escucho mami te pido para que cuides a todos los niños que están en la calle te pedimos que les des un alimento a ellos que les des un hogar que haya personas que se compadezca de ellos que tenga misericordia y le pueda brindar esa ayuda necesaria ayúdame a hacer verdad esa persona adecuada ante los demás te escucho mía yo un día cuando me fui donde mi otra abuelita yo tengo dos abuelitas la abuelita Marta que viene cerquita de mi casa y abuelita él y ella vive entonces cuando íbamos de regreso vi a un señor solito estaba durmiendo que quería rezar para que Dios le dé una casa y a todos los que están ahí en la calle muy bien claro que sí uno ve las necesidades de los demás y por ellos también oramos no es solo escucha no es solo cuando yo voy a orar voy a pedir señor dame a mí una casa señor dame a mí comida señora que mi mamá tenga plata que mi papá tenga dinero que mi hermano me pueda ayudar con ser no es solo yo 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 no uno debe de pedir por todas las personas que están alrededor por las circunstancias que se presentan a nuestro alrededor por ese hermano por ese vecino que de pronto yo sé que está enfermo por todos los niños del mundo por las situaciones que estamos pasando actualmente entonces de esa manera hay que ver todo lo que se este puede a orar verdad por esas otras personas miren vean quien es Dios para nosotros quien es Dios para ustedes su micrófono está prendido nuestro salvador ya quien es Dios para ustedes su amigo nuestro padre nuestro padre que más quien es Dios para ustedes un amigo ya Dios el todo poderoso nuestro papito ok quien más Dios el padre que está en los cielos ya muy bien volvámonos a conectar volvámonos a conectar que se va a cerrar nuestra sesión volvámonos a conectar volvámonos a conectar que se va a cerrar nuestra sesión claro volvámonos a conectar para continuar rapidito 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 que se va a cerrar